Ahí les voy gente, ahí les voy, hola que tal, bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Halo Estamos jugando en The Master Chief Collection, The Master Chief Collection Hola Nos quedamos en esta parte, donde nos pusieron música cabrona Lo cual significa que hay enemigos cerca, enemigos estúpidos ¿Este asustó? ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¡Ah! ¡Uno grande, uno grande! Toma, toma, toma animal Toma animal ¡Recarga! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Una vez más regresamos gente Ya vine, ya vine, ya vine ¡Recarga, recarga! ¡Ándale! ¡Ya se murió! ¡Ándale! ¿Por qué no recogemos estas? ¿Por qué no las recoge el güey? Estos son como chocolatitos, ¿no? Habían unos chocolatitos así que existían Estaban de colores y estaban como mentolados No sé si los ubiquen ¿No? ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Recogido! ¡Eh! ¡Recogido paquetes de energía! ¡Quieres de perro! De la vez que acabo de recoger energía Pues que ya he llegado aquí y que no sé ahora por dónde Ahora voy a hablar como español Porque ustedes os gustan los gamers españoles como ¡Ay! ¡Tangam! ¡Fla! ¡Hola! ¡Hola! Os voy a enseñar... Ah mira, esto es para abajo Es para abajo, ¿no? Sí, yo digo que sí Yo digo que sí, la neta ¡Hola! ¿Es para arriba o...? No, no, ok Hola Voy a bajar, me cae ¿Pero por dónde? El Master Chief El Master Chief No tiene... No tiene miedo, güey Este cabrón es de... Pues chingue su madre Jink sabe a dónde voy a bajar, güey Pero... Pero chingue su madre, güey Así que chingue su puta ¡Ja, ja, ja! Si no, mis chistes Están descansando ¡Debe estar madreando, gente! Están descansando estos güeyes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Píelo Ándale, por güey No sé si pasa por güey Estamos entrando a la Solid Snake ¡Cállate, güey! ¡¿Qué tal? ¡Están chambeando! ¡Ąidrelos! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Están durmiendo, güey ¡Qué pedo! Vamos por los que están ahí atrás ¡Ay, pobrecito! Se murió Se murió en una serie de explosiones Desafortunadas Es un fallo del sistema, perdón ¡Fuebos! Ahí se vuelve, rebotan las balas Si te rebotan, pendejo las pinzas Sí, pendejo Cae ese nene Recarga Pues ya me voy Que se queden ahí con sus disparos Y sus batallas de hombres Ah, ¿qué pedo? ¿Aquí no se puede? Carajo, ¿por dónde? Me sospecho que es por aquel lado A mí no tengo la culpa Que todos sus amigos estén jetones Hayan estado jetones y que yo los haya matado, ¿ok? ¿Por qué es por aquí? ¿Y luego? ¿Qué se hace aquí? Cortana, ayúdame Por lo menos si estás, este... En tu pedo Pues ayúdame, ¿no? Al menos Vandalismo, vandalismo juvenil Vandalismo juvenil Vamos por aquí de plano, ¿no es? Este, mira, tal vez es por allá arriba Pero ¿cómo llego aquí, güey? ¿No hay una puertita en esta madre? A ver, así se puede ver mejor Eh, pues no Yo llegar a esa sala, por favor Déjenme llegar Supongo que aquí no hacemos mucho ¿Sí? Podría haber una puerta por acá Esto nomás está de adorno O el fedelobo este idiota No ha encontrado una puerta Que ya está, ya, ya, ya pasó Porque el fedelobo está cieguito Es un fedelobo cieguito No, espérate Aquí está una puerta Pero no sé si es por donde llegué Es por donde llegué Ah, sí, sí está Aquí está la puerta ¡Punto de control alcanzado! ¡Ihhh! ¡Mira nomás esto! ¿A quién le estás disparando, cabrón? ¿A quién le estás disparando? A ver Ah, no son amigos, ¿verdad? Sí son amigos, perdónenme Ok, aquí vengo ¡Aquí vengo, amigos! ¡Os voy a ayudar, amigos! Así es, así es Vine a la fiesta ¿Qué es esto? Muy bien Esto me va a servir mucho ¡Qué pinche pedo! Necesito un rifle De esos de los chingones Un rifle suyo No han matado a nadie De los suyos Para que me den su riflote ¡Ándale! ¡Muéranse! ¡Muéranse! Voy a agarrar la nave Que destruí ¿Dónde está? Aquí fue con la nave, güey Yo destruí la nave, güey Aquí estaba ¿Dónde pitas está? ¡Unta madre! ¡Anda! ¡Ya se los maté! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, perro! ¡Unta madre! ¡Que te mueras! ¡Te estoy diciendo! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere, perro! ¡UCHA! ¡Muere! ¡Me da! ¡Muere! 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 ¡Ah chingadas! Me voy a morir, me voy a morir Yo lo sé, me voy a morir Ya me está llamando Dios Ay, qué idiota, ese güey está matando a sus cuates, güey Qué poco compañerismo, eh, qué desleal Ah, es cuate ese Ese güey se está volviendo loco Está disparando a la idiota, ¿verdad? Y ese güey fue el que me robó mi pinche nave, güey Huevos No, güey, no hay rifle Que me puedan prestar estos güey Bueno, quiero decir ametralladora, pues Bueno, pues entonces vámonos Ya, deja de disparar como idiota, írelo Esa pinche nave Debería ser mía, güey Así que te la voy a dañar un poco Estoy contigo, güey Estoy disparando, cabrón Pinche cabrón Muerte, pendejo, muerte, 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 todo Qué pedo con este cabrón, güey No mames Joder, la chingada Ahorita los voy a matar a todos, van a ver Todos desde acá, vale Mames, fueron una idiotez, güey A ver, bueno, le di Pero a ese güey sí le doy A ver, dame esa pinche nave, güey Dámela A huevo, a huevo, a huevo A ver, toma, pinche animal A ver, yo me quiero subir A huevo Esto nomás va por aquí Encimita, va Vamos contra ese pinche Anaquete Que fue el que me mató No, pero este güey es malo, güey ¿Por qué nadie mataba a este güey? Muerte, perro, muerte ¡Se están matando! Hay que matar a este pendejo Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo Hay que matarlo, hay que matarlo Ok Voy a la puerta de acá arriba Por esa pinche torretita ¿No se puede? ¿No se puede ir por esa torretita? ¿Hola? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Espérate, espérense, espérense Yo no quiero morir Yo no me quiero morir No me quiero morir Corre, 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 corre Como el puto que eres Corre, corre, corre Esta madre, esta maldita nave, güey Es la que me La que me está dando chingas de problemas ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo desmadras esa cosa, güey? A ver, deja de chingar, deja de chingar Está bien, deja de chingar ¡Ándale! ¡Ándale! Por malo, Diosito, hizo que explotaras Diosito, te castigó Ándale, eso te pasa, eso te pasa Por ser malora Mira, qué bonita está la nave, qué bonita Su pinche madre, ahorita van a ver Hombre, con esto Con este y con el otro Ya se quedaron bien pendejos conmigo Bien pendejos Por aquí yo soy ¡Ay, tan gameplay! ¡Quítate, pendejo! ¡Quítate, niño! Sí, sí Tío, tío, tío Ah, no, es un cuate Es cuate Es cuate Perdóname, cuate, perdóname Os estoy matando A todos los amigos ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡Hijo de su madre! ¿Sí, pendejo? ¿Sí, pinche pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¡Órale, pinche imbécil! ¡No! ¡Dame mi nave, cabrón! ¿Qué pedo? Pinche ratero, güey Bueno, ya todo quedó aquí ¿No? ¡No, mamá! ¡No, no, güey! Pinche ratero ¿Sí vieron, güey? Aquí ya no es de... Yo pensaba que Los rateros nomás estaban en el online, güey Los culeros O sea, que agarraban tus naves Y la dejabas, güey ¡Oh, güey! También esos pinches soldadetes, güey A ver Si tengo las armas que agarré, güey ¡No, güey! ¡Vámonos ya! Nuestro tirador es una arma muy buena Pero me da hueva ir hasta allá Me da hueva Aparte, derroban las armas aquí ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! ¿Huevos o qué hace? ¿Huevos o qué hace? Quitas de nene ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo nos dicen! Muérense, muérense todos Yo creo que esto era lo bonito de De Halo, ¿eh? Poder, este, conducir vehículos Y en el online Pues andabas Andabas, este Subiendo camioncitos Podías andar de copiloto O podías andar también de Pues de Haciendo el delicioso Ya se murió, ya se murió Ya se murió, ya se murió ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Es uno de esos o qué? Estoy escuchando que hay un ruido Pero no sé qué pedo ¡Hola! ¿Qué hagas de ahí, joneador? ¿No les pasa que a veces por el clima Hay cosas que suenan así? Las paredes hasta como que suenan Bueno, me voy a meter aquí Los controles de movimiento ajustan tu aceleración Los controles de vista Giran la cámara y la suben y bajan El escorpión gira automáticamente En la dirección en la que enfoca la cámara Cuando aceleras RT Dispara cosas vergueras ¡Ándele, cabrón! ¡Ándele! Llegó la justicia del señor Del señor Halo A este maldito mundo De porquería El Covenant colocó sus tanks Para defender la entrada Vale, madre Disparale ¡Qué pedo! Carajo, ¿qué pedo? Así ya Me caí de esa pendejadita y ya Morí ¿Eso es un fallo en Halo? Este A parte de correr A 30 frames per second Así se dice, ¿no? ¿Qué está haciendo la mamada, pinche cabrón? ¡Oh, mamá! Esa madre aguanta un chingo, güey ¿Quién me está disparando, güey? A ver, pinche naco Uf, uf, uf Ahí están tirando cometas Pegasus, güey Ese güey tira cometas de Pegaso Así pues yo tiro El choque megatómico de Meteoro ¿Quién chingas me está matando, güey? Toma, pinche pendeje Toma esto Esto es mi choque megatómico de Meteoro Mira el copiloto Se está haciendo bien, güey Y va sentado arriba Ese güey va paseando, güey Muy bien, muy bien La función de este güey es decirme Dónde hay enemiguitos Bueno, ya no le di Ya le pedo Toquen mi choque megatómico de Meteoro Toquen mi choque Así dije, toquen ¿Y ahora pa' dónde? Qué pedo, güey No se puede por acá, entonces está bien Ok, pues vamos pa' afuera Y el tanque Como se ve bonito, güey Se ve bonito, vea el tanque Se ve chilo, vea Choque megatómico de Meteoro Aéreo Allí es Ese fue el choque megatómico de Meteoro Están listos Pinches nacos Creo que no le doy Ay, ahora sí ya le di ¿A dónde, a dónde? Oh, es cierto Muchas gracias, comandante Usted ahora dirigirá el choque megatómico de Meteoro Como premio No es cierto Eso siempre lo haré yo Siempre Siempre lo haré yo Siempre ¿Ya lo maté? Ah, no, ahí está, mira ¿Ese güey lo debemos de matar para seguir avanzando? ¿O qué onda? ¿O qué onda? ¿O qué? ¿Eh? ¿No? ¿Entonces? ¿Ya podemos pasar? ¿Ya podemos pasar? ¿Hola? ¡Mata madre! No, ¿verdad? ¡Toma! ¡Me maté a mi cuate! ¡Pues es que tú también te pones afuera, compa! ¡Pues no me jodas! Si quieres morir, pues mejor Mejor te pusieras enfrente, ¿no? Perdón, compadre Perdón, compadre Perdón, güey Ya, perdóname No seas culo ¿Y ahora para dónde? ¿Ahora para dónde es? ¿Hola? ¿Alguien me puede decir para dónde pitas es? Vamos a ver Vamos a ver, este Yo puedo activar un control O algo así Que yo supongo que podría ser ahí arriba ¿Qué es esto? Esto es de adorno, ¿verdad? Si es mera decoración Mera decoración Si hubiera sido una granada hubiera muerto Porque el fedelob idiota Le dio este Le dio enfrente No, pues no sé, güey Aquí qué pitas ¿Mate a todos ya? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? No, pues no hay o dónde, gente Puede ser que Sí tiene que ser a huevo en esa puerta Pero No la podemos destruir ¿A qué pedo? ¿Qué güey? ¡Fío, tira! Mira, volví a pasado a huevo Volví al pasado donde puedo Donde puedo tener amigos de nuevo Bueno, gente Vamos con magia de la edición Hasta que descubra a dónde ir Vamos a buscar por aquí Ok A ver, soldadete Véngase para acá Ese güey ese bajo Vámonos 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 copiloto Tú y yo contra el mundo Contra el mundo Contra el maldito mundo Yeah Yeah, motherfucker Punto de control Finalizado Finalizado El punto de control Finalizado Hola Maldita sea O me cagan ustedes Me cagan Me cagan todos Especialmente tú Pinche azul El azul es como Sub-Zero El rojo es como Scorpion El rojo Siempre me pregunté Por qué en los juegos había un rojo y un azul Por ejemplo, en contra Ponían al segundo jugador como Como rojo El primer jugador era uno de pantaloncito azul ¿Quién sabe por qué? El primero era azul Y el segundo era rojo ¿Quién sabe, güey? ¡Ah, no mames! Ahí voló el pobre morro, güey Mira, va bien espantado Muérete, perro Muérete Yo sé que no merecías una muerte tan horrible Pero es que vengo medio encabronado Ahí, de aquel que me encuentra encabronado Mira, aquel, güey Aquel, aquel murió, güey Murió de una manera horrible No le deseo la misma suerte A todos los que estén conmigo Muérete, perro Ahí va, ahí va el morro Ahí va Muéranse, perros Muéranse todos ustedes Que se los lleve la ñonga Voy a destruir eso Voy a destruir esto, otro Ahí viene este pobre naquete, mira Este pinche gordito Piensa que va a llegar a tiempo ¡Oh, mames! A la ñonga, Dios ¡Ay, cabrón! Aguanta Logro desbloqueado Solo un poquito ¡Oh, no mames! Este güey le fue mal, güey Esperó un poco Un poquito más Aquí te debes de bajar, güey Le debes de puchar al botón Eso lo aprendí en la escuela naval Que está acá atrás ¿Quieres que te selle, güey? ¡Eh, mi madre! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! Porque para eso te pagan, ¿no? Para eso eres militar ¡No! Tito, 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 tito Punto de control finalizado ¡Maldita sea! Caray, se está haciendo Se hizo chiquito la batalla ¿Vieron? ¡Mira ese güey se tropezó! En el campo de batalla se tropezó Y fue el único muerto ¡Oh, yeah! ¡Vámonos, nene! ¡Vámonos! Mira nada más la fuerza que traemos ¡No, no, 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 no ¡La fuerza explosiva que traemos! ¡Cáe ese nene! ¡Cáe ese nene! ¡Ok! ¡Se nos viene una nave! ¡Se nos viene una nave! ¡Se nos viene una nave! ¡Muérete nave! ¡Muérete! ¡Muérete toda! ¡De una vez! ¡De una vez! ¿O qué hace? ¡De una vez! ¡Uy, se fue! ¡Se fue la nave! Creo que no las puedo... No las puedo partir su madre, ¿verdad? ¡Ja! ¡Estúpido! ¿Qué tal si tú, soldado, te vas a meter ahí? ¡No vas a querer, ¿verdad? ¡No vas a querer meterte en esa nave a huevo! ¡Vas a querer ir vendido engasando de este lado! Aunque si estamos conscientes El pinche soldadito Ahí peligra más el güey ¡No mames! ¡Nos mataron, güey! ¡Ay, pedo, soldado! ¡Usted es cabrón! ¡Y vuelve a revivir! El soldado y yo revivimos, mira Por uno de estos pendejos Toma, toma, pinche naco Esta metralladora no es tan poderosa, güey Con dos disparos de una pistolita chiquita Mata a uno de estos güeyes Y con varios de esta metralladora épica Le rompe su madre Pero son varios Varios ¡Ah, güey! Evo, mira Un pinche soldado no es pendejo, güey No es pendejo Es por allá, güey Es por allá adentro, güey Pero como que es igual de eficiencia para todos ¿No? A los grandes Les das unos balazos con este Y ya se mueren Huevos, huevos, huevos ¡Ah, qué pedo! ¡Fuck! ¡Fuck! Van a ser los tres de un putazo Fíjate, 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 fíjate ¡Ahí te, nene, cállate! Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo Estoy haciendo los gameplays Un poquitito más largos Para que Porque ustedes me dijeron que esto está muy largo Esto, esto Y yo les creo a ustedes, yo les creo a ustedes Espérate Espérate, carajo ¡Maldita sea! Yo me supongo que tenemos que entrar por ahí Punto de control finalizado Qué bueno, qué bueno que tenemos un punto de control aquí Tenemos que enfrentarnos Con el más grande enemigo Muérete, perro ¡Ah, no me va a esta pinche mosquita! ¡Qué chingados quiere hacerme! ¡Dios mío, otra mosca! ¡Eres más moscas allá! ¡Más peligroso es el pedo! Muérete, 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 muérete ¡Fíjate! Ahí se murió el gordito El gordito quería huir ¡Mira arriba, arriba! ¡Un choque megatómico de meteoro para la mosca de allá arriba! ¡No le di, Dios mío! ¡No le di! Pero ahora sí ya le di ¡Pobrecito, se cayó! ¡Se cayó el piloto! ¡Qué pedo! ¡Se cayó! ¡Huevos! ¡Huevos! ¿Qué? ¡Huevos! ¿Qué? Así es, gente, así es El fedelobo es un homicida Su fedelobo no resultó ser mejor que nadie ¡Quírete! ¡Quírete, nene! Vamos, que no le di ni un puto disparo ¡Largo! ¡Largo! Ya no tengo batería, güey ¡Mátalos! 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 Ok, tengo que tener, eh, armas ¡Déjame obtener ese puto! Oye, ¿tienes, este, municiones? No, vea ¡Pinche naco! ¡Vente, vámonos! ¡Vamos! ¡Soldado! ¡Soldado, ídelo! ¡Ídelo! ¡Que no va a venir! ¡Le da miedo! ¡Se le arruga, ¿no? ¡Horre! ¡Rápido! ¡Pinche soldado! ¡Ídelo! ¡¿A dónde vas?! ¡Pinche soldado que tiene que venir a apoyarme! ¡A ver, véngase! ¡Órale! ¡A ver! ¡Oh, mames! ¡Yo no quiero soldados tontos, eh! ¡Yo no quiero soldados a los que les esté rogando! ¡Carajo! ¡Soldados cobarde! ¡Órale! ¡Te castigo! ¡Te castigo! ¡Aló! ¡Aló! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Ah, bueno! ¡Ya se murió! ¡Ohhh! ¡Muy bien! ¡Ahora soy invisible a todo ojo humano y extraterrestre como en Antense! ¡Muy bien! ¡Chinga! Creo que todos están muertos ¡Oh, no mames! ¡Salí por aquí! ¡Ah, mira! ¡Aquí viene! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí aquí viene el güey! Ok, entonces por arriba ¡Por aquí arriba! ¡Aquí vole! ¡Muerte, perro! ¿Y luego? ¿Qué pa' dónde chingados es entonces? ¿No es aquí? ¡Ahí sí! ¡Ya vienes! ¡Ya que maté a todos! ¡Pinche idiotengue! ¿Vamos a ver aquí? ¿Vamos a ver aquí? ¿Por dónde? A ver, dígame soldado por dónde Soldadete Usted que es cabroncete Dígame por dónde Usted que tuvo entrenamiento Y toda esa onda A ver, dígame por dónde Vamos, por aquí no es No había que entrar No había que entrar entonces Este... ¿Dónde está mi nave? Ahí está Mi nave Es un tanque Fede lobo Un tanque Un tanque Fede lobo ¡Ja, ja, ja! Más comedia Más comedia Totalmente en vivo Claro que sí Porque hacemos streams Si el güey no viene Tu madre no tiene claxon Para tocarle Así de Oye, ya me voy Pues que ahí se quede No, pero no me quiero ir solo A ver, véngase soldado Es una historia de amor De soldados esta Yo no me voy Si tú no vienes conmigo ¿Dónde estás? Dios mío Al parecer nos ha abandonado Está bien, está bien Pinche cabrón Que se quede aquí solo Ese güey lo apodan El cabrón solo Bueno, pues me voy a ir de aquí Espero estés bien, soldado Que tengas una vida feliz Solo 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 como pende ¡Oh, Dios! ¡No! Más amenazas comendentosas Huevos, huevos, huevos Estoy enojado Porque mi amigo me abandonó Me abandonó Estoy muy enojado ¡Pérate, pérate, pérate! Ya, pues ya me voy Ya me voy, ya me voy Ya me voy No, no, no Aquí vienen más soldados Mira Bebo, bebo Punto de control finalizado No, ni madres Con este tanque no Vámonos Vámonos de putas Vámonos Ahora somos muchos No cabe duda Que cuando pierdes un amigo Vienen cuatro más A ver Quiero perderlos Ustedes cuatro Para que ahora tenga Ocho amigos ¡Oh, Dios mío! Aquí se acaba el viaje No, no estuvieron arriba Pero un periodo muy corto de tiempo ¿Qué es esto? ¡Oh, a huevo, a huevo, a huevo! Tengo sangre Tengo sangre Ok, pues vámonos entonces ¡Sentonces! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No me maté, no me maté, no me maté! ¡Te mataron, wey! ¡Te mataron, amigo! No puede ser Maldito Los mata a todos Bueno, entonces Dame tu rifle Si no lo voy a usar Muchas gracias Y bueno, gente Hasta aquí vamos a dejar Este episodio De Halo En el próximo episodio Más interrogantes Seguirán ganando, amigos Alguna vez mi amigo El que se quedó atrás Regresará conmigo Manejaremos más tanques Y ya Es así más interrogantes En el próximo episodio De Halo De Master Chief Collection Hola, amigo Hola Hola, amigo Tú serás mi nuevo novio ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias!